Lo chupó, le va a pegar Sí, le va a pegar, lo estoy grabando Le va a pegar Puta, y ese viene vuelto a madre, cabrón Se lo va a llevar, Miguel, se lo va a llevar Se lo va a llevar Oh, la madre Oh, su madre Hey, Chris Yeah, go ahead